Hola, les habla Dario J. Delgado, el poeta de Maracaibo. Dario, hoy nos encontramos con el maestro José Luis Ferrer, que junto le vamos a regalar a la ciudad un poema, conmemoración del natalicio del general Rafael Daneta, hoy 24 de octubre del año 2020. Recorrió toda Venezuela con su traje colorido, un águila en su nido supo mover las escuelas, y Daneta cruzó la raya con astúcia y ardía, y al encuendo de la artillería logra ganar las batallas, clavoció el palo en el suelo, movió montañas y valles, con sus alas cubrió las calles como un fondo por el cielo, su virtud fue la paciencia junto al tiro del cañón, supo esperar la ocasión con lealtad y obediencia, el general fue consciente con la misión de Simón, se entregó de corazón y después fue presidente. Aún escucho el chapotear, un galope por el lago, cada vez que escucho un rayo, brilla una estrella en el mar. Cuando voy por ese puente, en noche de luna llena, siento un torrente en mis venas como una flama candente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!